¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo video de Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Y de repente yo le digo Storm 1, aunque no es necesario porque se llama Naruto Ultimate Ultimate Ninja Storm. Pero como son 3, son 4 juegos, pues yo le digo 1. Y nos vamos ya a las misiones. Estaba haciendo ahí un par de misiones. Bájate, bájate. Esas que me dan PX porque me estaba dando cuenta que me estaba quedando sin eso y no nos alcanza para... Son 202, nos alcanza para... 1, 2, 3, 4, 5, 6 misiones. Aquí creo que están en 6 misiones. Y tengo unas misiones aquí de... Que no he hecho, por ejemplo. Esta no la he hecho y me dan. Esta no... Ah, ya la hice. Esta aquí. 6 horas y más. ¡Ah, ya la hice! ¡Ah, toma! 10 puntos más. 10 puntos más. 8000 ahí de plata. 10 puntos más para Dinos. Entonces, ¿cuántos tenemos ahora? 112. Sabes que ahora nos alcanza para... Una misión más. Entonces, lo que les digo, tengo aquí una misión... Espérame olvidar cuál es la que me da. Esa... Esta me da... 14 puntos, pero vamos a saltar el... Aquí no me da. Tengo que ir al mapa que me imagino que habrá más gente. No, no hay gente para que me den misión. Tengo un poco de rollo de... De tesoros. De comida para Ichiraku. Bueno. A lo que venimos. Lista de misiones. Porque estaba leyendo y se viene... Destrucción de la aldea de la hoja. O sea, ya pasamos a la... 1, digamos... Temporante, comillas. 2, 3. De una. Comienza al final del examen Shunin. En el primer combate, enfrenta a Naruto contra Neji. Neji dice que el destino no se puede cambiar. Mientras que Naruto pina lo contra él. Es una lucha de creencia. Naruto contra Neji. Aceptar misión. Naruto contra Neji. Buen título ese. Por fin, he logrado hacer un contrato con Gama... Gama... O... Yavin. Alias... Ajá, yo sí dice... Yo sí decía... Alias Gama Unta. De modo que acudirá cuando lo invoque. Ahora toca el final del examen Shunin. Me enfrento a Neji Hyuga. Parece... Uf, me quedé sin voz. Parece muy fuerte. Pero ahora no puedo perder. No perderé contra ti. Juro que ganaré. Ojo que Naruto está jugando. Digo, jugando. Jurando. Naruto Shumaki jura ganar. Por fin comienza la fase final. Gana el combate. Ojo que Neji se hubiese dicho que es uno de los más rotos del juego. Uf, se lo quedó. Pero no podrá contra mí. No puedo contra mí, chamba. No puedes contra mí, chamba. No puedes contra mí. ¡Ojo kunísima tía! Uuuy, no hay que hacerle 40 golpes. y 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